Patroneando la memoria del siglo II y 2 de enero de 2024 Sigan, ya comienzan a ver la ciudad Hoy es martes 2 de enero de 2024 Buenas, hola pa El minero Ya comienzan a ver la ciudad, entre más subamos la vez mucho más amplia No me digan que ya están calzados, apenas comenzamos a subir La penitencia Bueno, seguimos patroneando la memoria por Siloé Estamos en el mirador de Joao de Siloé En la parte media del barrio Siloé Sí Sí Ajá